Estamos conversando con el licenciado Julio Rivera Clavería y es precisamente por los hechos de violencia que se han registrado en nuestro país. Inicialmente trascendió el incidente dentro de una colonia privada en zona 16, específicamente es la colonia Logurdes, en donde vecinos se alarman luego de enterarse y también observar el asesinato de dos personas. Gracias por acompañarnos esta noche, Julio Rivera Clavería. ¿Quiénes son los que cometen estos crímenes? ¿Son sicarios a sueldo? ¿Son personas que integran pandillas? En fin, ¿cómo cataloga usted lo que sucede este día en zona 16? Yo creo que en el caso de zona 16, creo que hay que hacer una revisión a fondo, porque definitivamente no creo que hayan sido sicarios que trabajen para maras. Más creo que es un ajuste de cuentas de crimen organizado, especialmente narcotráfico u otro segmento del crimen organizado. Desde luego, estas estructuras, ya sea estructuras de traficantes de personas, narcotraficantes, trata de personas, también contrata sicarios y en algunos casos tienen sicarios para hacer este tipo de trabajo. Y como resultado, pues es desgraciadamente lo que estamos viendo hoy, que entran a una colonia privada y efectivamente asesinan a mansalva a 12 personas. Creo que es importantísimo que el Ministerio Público haga ese trabajo a fondo para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió. Lo que sí es cierto, Alejandra, es que el tema del sicariato cada vez se incrementa más en el país, porque efectivamente la gente sabe que en muchos de los casos son casos que simple y sencillamente van a ser un número más y que quedan archivados. Y que por lo tanto es muy raro que estos sicarios puedan ser sometidos a procesos. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y ponerlos a disposición de los tribunales. Esto alteró el orden de las personas que viven dentro de este lugar, pues es algo atípico que se origina dentro de un residencial privado. ¿Qué acciones podrían tomar ahora los vecinos para resguardar el lugar pese a que ya existe un ingreso y una garita de seguridad? Lo que sucede es que las garitas de seguridad no necesariamente son puestos en los que usted pueda tener absoluta confianza, porque yo puedo clonar un DPI o clonar una licencia y entregarla en la salida y simplemente después salir. Yo no sé las interioridades del caso, pero acuérdense ustedes que en algunos asesinatos se usan silenciadores para las armas de fuego y se utilizó en este caso, por lo que está moviendo, un cuchillo que creo que fue utilizado posteriormente y primero los disparos, porque cuando hay disparos en una residencia sin silenciadores, pues todo el mundo se pone en alerta y ahí podían haber salido algunas otras personas a verificar qué pasó y armados de igual manera. Por supuesto, definitivamente es un tema que pone en riesgo también a vida de quienes residen en ese lugar, quizá por la falta de control que se pudo haber originado, sin embargo, la Policía Nacional Civil se hizo presente al lugar y dentro del reporte dan a conocer que una de las personas tenía una herida con arma blanca en la región del abdomen. ¿Pudo haber esto iniciado como una discusión entonces? No, yo creo que fue cuando ingresaron, es decir, cuando uno, cuando uno, este tipo de casos normalmente pudo haber sido cuando ingresaron, dependiendo de las, de la escena del crimen, cómo, cómo quedan los cadáveres para poder determinar. Yo creo que fue cuando ingresaron, porque si usted está con el gente de confianza o gente que usted sabe que efectivamente anda armada, pues también uno, en algunos casos, las personas tienden a protegerse. Claro, de hecho los vecinos también reclaman porque fueron 13 tiros los que se escucharon en el lugar, no fue un disparo, no fueron dos, fueron 13 y las personas tuvieron que haberse identificado al momento de cruzar esa garita de seguridad. Evidentemente la molestia de los vecinos pues es muy coherente porque se está pagando un servicio, están pagando un ingreso a uno que se asegure el ingreso a este lugar, pero esta vez se vulneraron por completo los protocolos. Se podría incluso pensar que había algún tipo de contubernio o se descarta. No, yo creo que todo eso lo tiene que investigar el Ministerio Público, pero básicamente lo importante, y usted ya lo dijo, es que mire, en Guatemala desgraciadamente usted puede clonar cualquier documento de identificación, licencias, pasaportes, lo que sea, porque efectivamente las medidas de seguridad son muy pocas, pero en segundo lugar, uno de los graves problemas es que cuando los guatemaltecos, en términos generales, pierden un documento o presentan las denuncias correspondientes en el Ministerio Público. Por eso es vital plantear las denuncias cuando uno pierde documentos. Por supuesto, ahora bien, hablamos de otro escenario completamente distinto, y de hecho pasa en zonas muy cercanas, en zona 5 capitalina, la policía logra aprender a una persona quien presuntamente iba a atacar a recolectores de basuras. Vemos cómo en nuestro país, en diferentes zonas, incluso en diferentes estratos sociales, se origina la violencia y es violencia común. A diario vemos cómo las personas fallecen. Afortunadamente la policía logra frustrar este ataque sin descartar que se pueda generar el día de mañana hacia el mismo grupo. Entonces, ¿cómo actuar y cuál es la forma correcta de operar en estos casos? Lo que sucede es que en ese caso yo estoy convencido y seguro que fue producto de extorsión y son maras. Las maras operan desde dentro de los penales del país y tienen operadores, por así decirlo, los jefes de las clicas y los sicarios que son los encargados de asesinar a trabajadores guatemaltecos que se ganan su comida honradamente. Creo que es importante en estos casos entrar de verdad con todo el poder coercitivo del Estado. No se puede seguir permitiendo que se siga matando a la gente porque simple y sencillamente no se pueden pagar las extorsiones. Creo que esto es muy importante plantearlo y entrar sin miedo. La policía tiene que actuar de otra manera. Miren, ya llegó el momento en que si alguien está recibiendo a la policía a disparos, hay que dispararles de vuelta. No se puede seguir permitiendo este tipo de acciones por parte de pandilleros y por parte de gente del crimen organizado. Hay que actuar con todo el poder coercitivo del Estado, respetando los derechos humanos, pero cuando hay que usar las armas de fuego y disparar, hay que hacerlo. Definitivamente usted decía no se puede pagar la extorsión, pero el no pagar la extorsión significa perder vida, significa que la persona va a fallecer. Es un cáncer que ha consumido a nuestro país, que ha afectado definitivamente de manera directa la economía de Guatemala y por supuesto que hay que combatirla y quizá la detención de hoy se sume a estos esfuerzos, aunque por supuesto falta mucho por hacer. Julio Rivera Clavería, para finalizar, reportan más de 380 menores que han fallecido como consecuencia de la violencia. ¿Qué opinión le merece a usted este dato? El fenómeno de las maras, el fenómeno de las manas ha hecho muchísimo daño al país. No se ha entendido que son criminales, que efectivamente ellos siguen cooptando jóvenes que involucran en el sicariato, en el trasiego de armas, en el cobro de extorsiones, en la dejada de teléfonos, en absolutamente todo aquello que está relacionado con la actividad criminal a que ellos se dedican. Hay que, por eso les decía, hay que entrarle con los tacos por delante a estas pandillas y de verdad entender que no se le puede seguir dando más tiempo a este problema. Cada vez más van a morir más guatemaltecos, cada vez más van a haber más extorsiones y cada vez más vamos a estar hincados ante el crimen organizado. Y eso no puede ni debe de permitirse. Claro, quizá cada vez más también deberían de haber más operativos y más acciones contundentes para poder frenar la violencia en nuestro país. Gracias por habernos acompañado esta noche, Julio Rivera Clavería. Fue un gusto conversar con usted. De hecho, la información aquí en TN23 no se detiene. ¡Gracias!